Los dos líderes de tradición conservadora, el excandidato a la alcaldía de Villavicencio, Víctor Delio Sánchez, y el actual concejal y candidato a la Asamblea, Héctor Fabio Vélez, expresaron su respaldo absoluto a la próxima gobernadora del Meta, Marcela Maya. El compromiso de construir para Villavicencio un teleférico como medio alternativo de transporte, especialmente para la parte alta de la ciudad, y recuperar, para el disfrute, para la seguridad, para la cultura, nuestro cerro tutelar, son temas importantes. Creemos que es la que mejor programa de gobierno tiene, la que más oportunidades y más beneficios va a traer para nuestro departamento en los próximos cuatro años. Manifestaron que viene en Marcela la preparación, capacidad y berraquera característica de la mujer metense para darle el progreso y desarrollo en los próximos cuatro años al Meta. Yo he recorrido Villavicencio especialmente, y es lo que siento, es lo que expresa Villavicencio, especialmente las mujeres en nuestra ciudad. Una mujer capaz, una mujer que ha demostrado que es una mujer humilde, solidaria, trabajadora, trabajadora, como diputada lo hizo muy bien, como representante a la Cámara también, y yo espero que como gobernadora lo haga mejor. Con esta adhesión se completan los líderes más representativos del Partido Conservador en el Meta, apoyando a la única mujer candidata a la gobernación. Marcela, Gobierno Seguro.